Y vamos a ponerle números a estas flechitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seguimos en la página 15 del libro del manual de Virginia. Ok. Ok. Escuchen. Si llegan dos carros, a la misma vez, no hay flechas, no hay nada, ¿quién tiene que ceder el derecho de paso? La persona de dos puntos. Ok. Me gusta eso. Antes de contestar y meter el dedo, si no está claro, volvemos a preguntar. ¿Llegaron juntos? Sí, llegaron juntos. El conductor de la derecha. Ok. ¿Qué es eso? No sé, pero yo creo que depende del conductor que se pasa ahí. Ok. Acá están las leyes. Ok. Se las voy a leer. Dice. El conductor de la izquierda. Cuando dos vehículos viajan en sentidos opuestos, llegan a una intersección en diferente tiempo. Fíjese bien. Escuchen, escuchen, por favor. En diferente tiempo, el vehículo que llega primero, continúa primero. Si es que les dice el DMV que llegan en diferente tiempo o llegan a distiempo, ok, tienen que llegar, puede pasar el que llegó primero. Pero, correcto. Y la otra. Cuando dos vehículos que viajan en sentidos opuestos llegan al mismo tiempo a una intersección sin signos, sin señales, el conductor de la izquierda tiene que ser el derecho de paso al de la derecha. Ok. A veces contestan cosas que ya saben, pero si no leen lo que les están preguntando, van a contestar cualquier cosa. Porque lo que les está diciendo acá también que el vehículo que está en la derecha pasa primero. Pero yo no pregunté quién iba primero. Yo pregunté quién cede el derecho de paso. Entonces, el que cede el derecho de paso es el vehículo de la izquierda al de la derecha. Ok. Luego dice, los conductores que entran a una carretera desde una rampa de entrada tienen que ceder el paso de tráfico que está en la carretera. Volvemos a la figura que vimos hoy temprano. Ok. Aquí les está diciendo, ok, que el que está ingresando a la carretera es el que tiene que ceder el derecho de paso. No importa de qué lado venga. Luego dice el cuatro. Los conductores que entran a una carretera desde una, perdón, el cinco. Los conductores que entran a una intersección, glorieta, rotonda de tráfico, generalmente el DMV se refiere a esos como círculo de tráfico. Tenemos que ceder el derecho de paso a los vehículos que ya están en el círculo. El ejemplo que vimos fue en la página 16, que todos están en el círculo y todos los que estamos entrando tenemos que dejarle el derecho de paso a los que ya están en el círculo. Luego dice, al entrar en una calle desde una entrada privada, tiene que detenerse y ceder el paso a todos los que están, ok, adentro. Aquí les está diciendo nuevamente, ok, que hay que detenerse antes de salir de una calle privada a pública. Es necesario ceder el paso a los ciclistas, o sea, que ya están cruzando la calle, que estén cruzando claramente. Recuerde, recuerde que girar el rojo es sumamente peligroso para los peatones. Evite problemas con los peatones y los ciclistas. Ok, también el ocho les habla de una procesión funeral, ok. El ocho les habla de una procesión funeral. Y creo que me comí el tres, vamos a ir a ver el tres. Entonces, dice, si el semáforo de una intersección no funciona, todos los vehículos que llegan a la intersección tienen que detenerse. El conductor de la izquierda tiene que ceder el paso al conductor de la derecha, ok. Entonces, si usted va a ver que mucha gente no sabe qué hacer, porque ya se les olvidó leer las leyes de tránsito. Ya llevan 10, 20 años conduciendo, llegan a una intersección que se arruina el tráfico y no saben qué hacer. Se empiezan a mirar así, unos con otros, todos así como que no saben qué hacer. Entonces, acá dice que lo que tienen que hacer es, ok, detenerse y efectuar las leyes de tráfico. O sea, que el que llegó primero pasa primero, el de la izquierda le cede el derecho de paso al de la derecha. También es obligación cederle el derecho de paso a un convoy militar, ok. Nunca se le atraviesen a un convoy militar.